Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La gobernadora del Valle del Cauca se pronunció sobre la resolución que reducirá el valor de la sobretasa a la gasolina. La mandataria se mostró preocupada por los recursos que dejará de percibir el departamento. Con preocupación recibe la mandataria la resolución emitida por el Ministerio de Minas y Energía del 30 de diciembre de 2016, donde estipula una reducción en el precio de la sobretasa a la gasolina. Para los municipios y los departamentos sí va a haber una disminución con la reforma tributaria de los recursos de la sobretasa a la gasolina. Esa es una preocupación muy grande. Nosotros estamos ya reuniéndonos los gobernadores, alcaldes, para decirle al presidente no solicitar, sino como decir necesitamos que nos vuelvan a dar esos recursos porque son necesarios para mantener nuestras vías. Y si está hablando de vías terciarias, está hablando de vías, pues entonces ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Dicha reducción trae consigo diversas consecuencias. Al reducir la base sobre la cual se liquida la sobretasa al combustible. Digamos que esta sobretasa al combustible tiene un porcentaje que va más o menos el 65% a los municipios y el 25% a los departamentos. La base estaba más o menos en 5.200 pesos el valor de referencia y lo bajaron a 3.000. Esa disminución tan drástica le baja, por supuesto, a los municipios que captan el 65% y por ende el departamento también va a sufrir esa reducción. Estamos a la expectativa de que va a pasar. Esperamos que el Ministerio de Minas y Energías reconsidere esa decisión porque hoy para el departamento estamos hablando de que vamos a tener un impacto alrededor del 25% del ingreso por esa renta, pues lo cual tiene sus efectos porque nadie contaba con esa decisión del Ministerio. La gobernación del Valle recauda alrededor de 28.000 millones de pesos con la sobretasa a la gasolina. Ahora tendría una reducción del 20 al 25%, representada en 7.000 millones de pesos aproximadamente.